Hay expectativa por lo que podría ser los beneficios que recibiría Buenaventura por concepto en la nueva ley de regalías. Se ha podido establecer que la alcaldía de Buenaventura recibiría el doble de lo que actualmente recibe por este concepto. La zona del Pacífico colombiano y en especial Buenaventura, por sus condiciones de explotación de oro, platino y demás minerales, estaría recibiendo alrededor de 8 mil millones de pesos por regalías en el año 2011. El viceministro del Interior, Aurelio Iragorri, dijo que el tema de regalías ha sido una lucha frontal del gobierno nacional para que todos los municipios tengan igualdad en condiciones de recursos. La única manera de alcanzar niveles de prosperidad es redistribuyendo los ingresos y eso se hace a través de la redistribución de los ingresos por concepto de regalías. Departamentos como Cauca, Unariño que reciben 8 mil millones al año, van a recibir más o menos 450 mil millones por año para luchar contra la desigualdad. Por su parte, el alcalde de Buenaventura, José Félix Ocorominota, destacó la acción y apoyo de los congresistas para que Buenaventura aumente el presupuesto en materia de regalías. Pues va a determinar finalmente que las zonas menos favorecidas tradicionalmente con lo de las regalías tengan un mejor trato a nivel nacional. Y por ende, Buenaventura se tiene que beneficiar aún más por ser como esa capital natural del Pacífico colombiano. Por ahora, la ciudad recibe por regalías alrededor de 4 mil millones de pesos y para el 2011 se espera que la cifra alcance los 8 mil millones de pesos. Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve.